En la Alcaldía de Barranco Bermeja completan seis días en un plantón un grupo de trabajadores de la Alcaldía Distrital para pedir que se destipulen las nivelaciones salariales para empleados del área administrativa de los colegios públicos. Sin embargo, durante la semana se entabló una mesa de diálogo, pero hasta la fecha se levantó por no acuerdos. Estamos cumpliendo seis días de una jornada pacífica que iniciamos desde el viernes 15 de febrero y estamos acá por incumplimiento de un acta que se firmó en el mes de noviembre de 2022 donde la administración se comprometió a cumplirnos dos puntos, dos solicitudes y es la fecha y solamente se ha cumplido el 50%. Aunque tengo una noticia hoy, lastimosamente, alguien tomó la decisión, no quieren decir quién, suponemos, y ojalá no sea así, que el señor alcalde dio una orden de suspender una mesa de seguimiento a los acuerdos que estaba instalada y estaba trabajando y según los representantes del gobierno dijeron, no, aquí nos dieron la orden de levantarnos y entonces se levantaron también de la mesa. Quiere decir que no se ha resuelto ningún conflicto hasta el momento. Los trabajadores han venido reclamando dicha resolución para que sea firmada y pueda verse beneficiados con estos salarios públicos. Tenemos ocho días que estamos luchando desde el año de noviembre del año pasado que se comprometieron a pagarnos lo que nos deben del ajuste salarial, cuatro años y al menos este año, pero no nos han querido pagar ni uno ni el otro y siempre los secretarios han estado con la vaina que sí, que no, que para allá, que para acá hasta hoy que nos tomamos la secretaría y realmente pues tocó porque ya no había más, ya, pues no sé, esperamos que hoy y el martes y el lunes hasta que nos paguen. Se conoció extraoficialmente que en el momento los despachos de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja fueron suspendidos debido a que los protestantes crearon una cadena humana para no dejar ingresar a las personas que elaboran al interior de esta institución. Se espera una respuesta por parte de la administración frente a la protesta de estos trabajadores.